Ahora. El Ministro de Educación Raúl Figueroa hace un balance de la entrega de canastas de alimentación a beneficiados del programa Alimentación Escolar. Paloma Cabello está en ese lugar. Escuchamos al Ministro de Educación. Municipales y los servicios locales de educación. Ha sido posible mantener el servicio de alimentación durante todo este periodo muy complejo que nos ha tocado vivir como país. Por lo tanto, quiero hoy día aprovechar de agradecer a las 35.000 manipuladoras de alimento, al equipo de Junaed, a los alcaldes y sostenedores que han permitido que este proceso logístico sea posible. Me acompaña el director de Junaed también por si quieren algunos detalles del programa. Muy buenos días. Muchas gracias. Como decía el Ministro, desde un inicio el Presidente de la República nos encargó dar continuidad al programa de alimentación que todos los escolares reciben en Chile. Son más de 1.800.000 escolares que recibían habitualmente alimentación en los colegios y nos fijamos en una tarea de dar continuidad a ese proceso. Para eso rediseñamos el programa de alimentación en muy poquitos días con la idea de que cumpliera tres objetivos principales. El primero era dar continuidad nutricional a los niños. El segundo es que se ejecutara de una manera que no fuese un foco de contagio. Aquí estamos, como ustedes pueden ver, con estrictos protocolos sanitarios en la forma que se elabora y que se entrega los alimentos a los apoderados donde no se producen filas, donde no se producen aglomeraciones. Y el tercer elemento que tomamos en consideración para este diseño fue que, si bien no estaba entregándose comida presencial a los colegios, las 36.000 manipuladores de alimentos conservaran sus empleos. Y es así como diseñamos este proceso en que se elaboran canastas individuales para niños que reemplazan lo que hubiesen recibido en el colegio en su desayuno y un almuerzo. Una canasta que cubre tres semanas como periodo y las manipuladoras de alimentos hacen un tremendo esfuerzo y son parte de este proceso de montaje, elaboración de canastas, como ustedes pueden ver acá, junto con las comunidades escolares, los equipos directivos de los establecimientos. Trabajamos también con la FAO, con Naciones Unidas, para definir el contenido más adecuado de estas canastas. Por eso ustedes pueden ver que estas canastas tienen una complejidad adicional, es que tienen productos perecibles y no perecibles. Estas canastas contienen frutas, contienen verduras, lo cual nos obliga a una operación logística muchísimo más ajustada, porque estos son productos perecibles que se tienen que entregar. Hemos logrado, como decía el Ministro, llegar ya a la canasta 8 millones que se han entregado. Esto equivale a 92.000 toneladas de alimentos que han sido distribuidos a las familias. Esto equivale, si se pasa a raciones, desayunos y almuerzos, a 250 millones de desayunos y almuerzos equivalentes que están en estas canastas que se han entregado. No hemos dejado a ningún establecimiento de Chile, tanto de Integra, Junji o establecimientos de colegios, sin abastecimiento. Hemos llegado, gracias a colaboración de la Fuerza Armada, a lugares como el Paso del León, en la frontera con Argentina, con helicópteros. Hemos hecho traslados aéreos para abastecer a Isla Pascua, en barcos para llegar a Juan Fernández, en barcos para llegar a algunas islas de la región de Magallanes. Aquí todos los 12.000, más de 12.000 establecimientos han tenido una entrega continua cada tres semanas de esta canasta, que nos ha permitido con procesos de aprendizaje, con mejora, pero asegurar el abastecimiento a todas las familias que han sido muy bien recibidas estas canastas y muy valoradas por toda la comunidad. ¿Cuándo va a continuar esto del tema de la entrega de canastas? Y segundo, si va a haber alguna compensación a las manipuladoras que están aquí, que han sido las que han enseñado todo el trabajo. La canasta, nosotros como Junaef estamos preparados para seguir entregando canastas en cuanto a las autoridades correspondientes así lo dispongan. Nosotros lo que hacemos es prepararnos, somos un servicio ejecutor de política pública y en la medida que las autoridades correspondientes, sanitarias o de educación, lo definen, nosotros estamos preparados para entregar canastas o para volver a un proceso de alimentación regular de manera inmediata si es que se retoma a hacer las clases. Nosotros, como lo dije anteriormente, lo que hemos hecho es establecer un programa que garantiza el empleo a las 36.000 manipuladoras de alimentos. Cuando se diseñó este proceso de entrega de canastas, se pensó en una forma en que tuviesen una participación activa que permitiera asegurar la continuidad de su empleo y de sus remuneraciones. Director, con respecto a eso, ¿cuál es el protocolo sanitario para las manipuladoras de alimentos y también quienes obtienen estas canastas? Existen dos protocolos en este proceso, dos protocolos muy estrictos. Uno que es el de elaboración de canastas, que es la que se llama de cocina Junaef, que establece los protocolos que tienen que seguir las manipuladoras de distancia. La declaración del director nacional de la Junaef, Jaime Tobá, junto al ministro de Educación, Raúl Figueroa, con respecto a la entrega de alimentos en los distintos centros de educación de nuestro país.